Cuba Información En días pasados ha echado a andar en Cuba la octava jornada cubana contra la homofobia y la transfobia y esta jornada va a estar funcionando hasta el día 23 de mayo Cuba ha dicho no a la homofobia, a la transfobia con una manifestación, una boda simbólica y un gran acto en el Teatro Carlos Mars así que vamos a comentar sobre este tema Bueno, como todos estos años atrás se celebró una conga contra la homofobia y la transfobia la manifestación que tú comentabas con centenares de personas en La Rampa en ese sitio tan céntrico de la capital cubana, de La Habana, muy colorista por supuesto con la participación estelar, diríamos, yo diría la lideresa de todo este movimiento que es Mariela Castro y bueno, pues también con participantes internacionales, varias personas incluso con cargos políticos en el gobierno uruguayo y argentino dedicados a estos asuntos, digamos del respeto a la diversidad sexual que están tratando de implementar o impulsar políticas en este sentido en sus países bueno, hay que recordar que en Argentina y en Uruguay, Argentina y Uruguay son países pioneros por ejemplo, en el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, etc. Cuba, y es el caso del CNSEX, la figura de Mariela Castro y otra serie de legisladores, legisladoras, periodistas e intelectuales del país están tratando de impulsar, de empujar para que haya una ley de este tipo en Cuba incluso se habla de que el propio código de la familia reformado o un nuevo código de la familia pudiera recoger precisamente el matrimonio civil de este tipo pero bueno, hasta ahora lo que sí es cierto es que Cuba ha tenido avances significativos en el campo de la comunicación en el campo de la sensibilización, también en el campo de las leyes se ha aprobado un código de trabajo a finales del año 2013 en el que ya se recoge de forma explícita la no discriminación por orientación sexual aunque quedaba lo de la no discriminación por identidad de género y bueno, hubo cierta polémica en su momento en el Parlamento incluso Mariela Castro no votó a favor del código de trabajo por este vacío pero en cualquier caso, bueno, hay una lucha que es apoyada, hay que decirlo por instituciones potentes del Estado junto con organizaciones civiles e instituciones de diferente tipo en Cuba y que es un poco lo que diferencia de las realidades de otros países donde quizás estas luchas se circunscriben a los movimientos sociales o en el caso de algunos países que han dado el paso a los gobiernos progresistas bueno, pues se han conseguido implementar leyes pero que diríamos que el factor de visibilización en los medios de comunicación incluso en el cambio rápido en la mentalidad no se han dado tanto como en Cuba yo creo que en Cuba en ese sentido hay una pequeña revolución en los últimos años que yo diría que es altamente positiva bueno, uno de los lemas que llevaba la conga y todo este aspecto que se realizó era todos los derechos para todos y bueno, creo que es bastante decidor que la isla cubana, la revolución cubana esté haciendo los deberes hay que decir lo que desde hace rato empezó yo le recomiendo a los televidentes de Cuba Información una magnífica entrevista que realizaste tú mismo, José, a Mariela Castro en la que yo pues un poquitín vi precisamente hablaba entre muchas otras cosas de... bueno, también hablaba de lo que significa ser la sobrina de Fidel que decía pues con el peso de su figura histórica realmente nunca fue el tío siempre fue Fidel la hija de Raúl Castro y sin embargo decía que sin decir ella misma que hay una brecha generacional una brecha generacional, una ruptura en generaciones sí que decía que ella se siente como parte de una nueva forma también de enfrentar los problemas de ver las cosas y por ejemplo en referencia a este hecho de que cuando tuvo que en la Asamblea Nacional votar en contra que realmente recibió llamadas de mucha gente que le decían hombre, pero yo que sé, como que hay eso de estar acostumbrado siempre a que las cosas sean unánimes ella en la parte del video pertinente mismo dice que realmente ella cuando decidió tomar esa decisión como ha sido toda su vida en la lucha precisamente por la igualdad de género dice pues que eso lo aprendió de los mismos valores de la revolución cubana y que no se podía echar en ese momento como no lo hizo precisamente porque se considera ser una persona revolucionaria entonces me parece un enfoque bastante interesante así como también señalar que esto, todo este evento no se queda solamente en la parte anecdótica de la conga que realmente también tiene su trascendencia porque yo me imagino que en Cuba pasará lo mismo que en todo lado por ejemplo estamos hablando aquí en el Estado Español donde efectivamente en el gobierno socialista se implementaron una serie de leyes pero también hay que saber que uno no puede gobernar las mentalidades de las personas por leyes y realmente el reto está en que esas leyes que en unos países son más o menos progresistas realmente no incidan solamente en cambiar esa ley sino que realmente en la sociedad se dé un cambio de chip se dé un cambio de forma de pensar que abra las puertas de una tolerancia y lo último señalar también como una actitud bastante interesante yo creo que no sé si se ve en otros lugares como en Cuba que entre los invitados a esto aparte de las personas extranjeras también estaban varias iglesias varias personas creyentes y realmente esto es interesante porque lamentablemente en estos sectores es donde suelen anclarse con más fuerza las políticas o las formas de ver conservadoras sobre ese tema quisiera subrayar la parte de visualización que se está haciendo, se está llevando a cabo ahora porque ese tema como tú acabas de decir eso no es solo de Cuba sino de toda parte y es el patriarcado que lo ha hecho así en toda parte están los roles femeninos, los roles masculinos y entonces el hombre quiere identificarse como tal y la mujer también y entonces está ese tipo de dominio entonces para normalizar ese tipo de relaciones hace falta que se visualice yo me acuerdo la cumbre mundial de Beijing fue en 95 y ya cuando regresó de esa cumbre no sé si la conoce se llama Lisette Vila una documentalista cubana que trabaja sobre ese tema también sobre el género y entonces nosotros desde la universidad estábamos en Sociología de la Cultura tuvimos que ir a la UNEAC la Unión Nacional de Escritores Cubanos tuvimos que ir ahí nos habló de esa cumbre y después un documental también que ella hizo sobre la trans ¿cómo se llama? la transexualidad en Cuba que ella lo tenía que muchas personas ni lo sabían que eran la mayoría de esa gente que vienen de campo por ejemplo tenía tuve una mujer mujer así entonces y eran niños que han nacido ¿cómo se llama? desde los tres años ya se sentían mujeres y entonces tú acabas de mencionar sobre ¿cómo se llama? una persona con su carnet de identidad tú la ves es una mujer y entonces ese era el problema que ellos mencionaban la mayoría de ellos y estoy hablando del año 96 quiere decir que si todavía sigue así que no existen esas leyes para poder ¿cómo se llama? defender a esa gente ¿no? entonces es un problema que existía y hace falta visualizarlo y esas mujeres salían y ya lo hemos visto aquí mismo en España donde la gente ha luchado para el cambio de sexo y algunos de ellos ya se habían cambiado de sexo sino que tenía un problema que no es que si salgo la policía me pide el carnet y ve que yo me llamo Manolo y dice ¿de dónde sacaste eso? y entonces ese es el problema que nosotros tenemos y queremos que nos ayuden en eso y es un documental grandísimo sobre ese tema que mujeres de Holguín de Las Tunas yo vine aquí a La Habana porque y ya no me aguantaba en mi en mi pueblo entonces mi familia me dijo en La Habana sí la gente te van a respetar por eso yo vine aquí a La Habana entonces son problemas que hace falta que la gente entienda también para que para que eso no normalice me gusta verlo en la historia de Cuba y hablar de cómo por ejemplo en la época en el siglo XIX cuando Cuba era una colonia española hay que decir que ya en la década del 60 70 se está viendo en Cuba pues una actitud por ejemplo hacia el feminismo de mucho más avanzada que lo que se veía aquí en la en la metrópoli ya en Cuba se estaban dando pasos en cuanto a la mentalidad cubana con respecto a la liberalización del negro en sí mismo e incluso de la mujer y luego con la revolución pues se creó unas condiciones en el país para ir mucho más adelante en cuanto a estos tres temas lo mismo el trato de la homosexualidad la bisexualidad etcétera etcétera y también de la mujer y del negro o sea me gusta verlo como en un contexto y luego también decir que hubo otra revolución en los años 89 cuando cuando se cae el campo socialista es un momento en el que en Cuba los cubanos pierden esa inercia de dejarse llevar o sea teníamos el referente soviético y de alguna manera pues Cuba iba como como dejándose llevar ideológicamente y en muchos sentidos del pensamiento sin embargo cuando se cae el comunismo cuando Cuba se ve sola y necesita trazar desde ella misma sus propias directrices y los cubanos necesitan pensar y repensar sobre la realidad cubana pues es un momento yo digo clave para que se dé un cambio importante en muchas cosas pero entre las cosas que se ve es precisamente todo lo que se hizo con respecto a visibilizar el problema LGBT y sobre todo yo digo que en mi propia experiencia veo un cambio esa revolución de la que hablábamos importante en cuanto al trato con los homosexuales en la década del 70 y 80 y luego en la década de los 90 y hasta la actualidad muy diferente o sea hoy la sociedad cubana la generación cubana que hoy tiene 15 20 años 25 pues ha vivido en un contexto totalmente diferente a la que vivimos mi generación que hoy tiene 40 40 y tantos con respecto a bueno a la comunidad lesbiana gays transexuales y bisexuales yo comentar comentar que tú hablabas de Lisette Vila Lisette Vila por cierto estuvo hace unos años aquí en este en este estudio la entrevistamos y hemos publicado en Cuba Información sus trabajos también incluso el que tú el que tú comentas es una pionera una documentalista pionera digamos feminista y a su vez pionera de las temáticas tanto de género como en el campo de la visibilización de determinados colectivos con problemas de discriminación no solamente los colectivos LGBTI sino otros en el país y bueno hay que ver un poco hacer un repaso a la producción de documentales y de cine en los últimos años en Cuba bueno recordar que en este último año las dos grandes películas taquilleras en Cuba han sido Fátima o el parque de la fraternidad precisamente con el tema de la transexualidad y el travestismo como dos motivos fundamentales temáticos y vestido de novia que fue el gran triunfo la gran triunfadora del último festival de cine latinoamericano de La Habana que trata bueno el drama personal de la primera persona en Cuba que se hizo la operación de 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 reasignación de sexo que bueno desgraciadamente eso fue a final de los años 80 y desgraciadamente luego se decidió por parte de las autoridades cubanas no seguir con esas operaciones todo eso afortunadamente ha vuelto a la a la normalidad y ahora se efectúan las operaciones de manera gratuita con con un seguimiento importante y un apoyo de todo tipo psicológico social comunitario de estas personas donde el CNSEX por cierto tiene un papel fundamental bueno pues veremos como este como este tema transcurre en la sociedad cubana de los próximos años pienso que bueno pues es una de esas temáticas en las cuales yo creo que hay una transición de ideas hacia ideas que casan yo creo que mucho mejor con mayor coherencia con las ideales del socialismo que es no discriminar a nadie y precisamente integrar a todo el mundo sea cual sea su forma de expresión en este caso expresión sexual y y y y y y y y